La audición perfecta Hoy es el tambor De la gaita cariñosa Y esto es La escuela del sabor Los reyes son herreros Y esta es una exclusiva más Para publicidades en rap Publicidades Charmin Y publicidades Scanner Y esta es una exclusiva más Música 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 ¡Gracias por ver! Y esto es, para que lo goce, la pulquerita en Los Ángeles, California ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!